Música Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy les voy a presentar una plataforma gratuita que nos va a permitir hacer túneles de ventas completamente gratis y aparte hacer campañas de email marketing esta es una aplicación que les recomiendo muchísimo MailerLite, es completamente gratis nos permite tener mil suscriptores al mes y aparte es una de las pocas plataformas que tiene landing page todas las plataformas de correo electrónico tienen como poner formularios de contacto pero muy pocas tienen como poner landing page MailerLite es una de ellas y es gratuita puedes tener hasta mil suscriptores gratis todos los meses no te va a cobrar nada lo único que necesitas hacer es crearte una cuenta vas a tener que poner tu correo electrónico, tu contraseña y ya te va a permitir entrar a la página, al escritorio de MailerLite como te digo es una plataforma gratuita te va a permitir tener hasta mil suscriptores gratis todos los meses sin que tú tengas que pagar nada y es una de las pocas que te permite hacer túneles de ventas realizar un túnel de ventas realmente es muy sencillo y te va a funcionar muchísimo si tú haces una campaña de publicidad y únicamente pones tus links de afiliado tus links que tú quieras o la publicidad de tu página en unas redes sociales o estás pagando publicidad por ellas es dinero que estás tirando a la basura no te va a funcionar porque pues entra, estás haciendo la publicidad pones tu link, entra el usuario, ve el link a lo mejor puede ser que conviertas o no conviertas si no le gustó se sale de ahí y ya perdiste ese lead con una página de aterrizaje lo que estás haciendo es capturando los datos del cliente para poderle dar un seguimiento para poderle hacer una campaña de email marketing y para poderle hacer una venta en un futuro como te digo es muy sencillo crear landing page con esta aplicación de MailerLite que es completamente gratuita lo único que tenemos que hacer es irnos aquí a sitios nos vamos a ir aquí a crear le tenemos que poner un nombre a esta landing page vamos a ponerle ventas le puedes poner lo que tú le quieras poner le damos aquí para que nos cree esta página y esto nos va a dar ya paso a la suite de plantillas que tienen ellos donde podemos escoger nuestro template para hacer nuestra página de ventas nuestra página de aterrizaje aquí ya se está cargando aquí podemos ver todos los templates que ellos tienen tú puedes escoger el que tú quieras lo tienen si es un lanzamiento que vas a tener próximamente si es un lanzamiento de producto un libro algún artículo que tú quieras promocionar tiene aquí muchísimas plantillas que tú puedes escoger aquí tiene bueno estas son algunas tiene aquí otra página donde vienen muchísimas más tú puedes ir agarrando la que tú quieras viene de hobbies viene bueno de empresas de sin ingresos de comida cómo hacer tutoriales de encuestas para hoteles vamos a agarrar esta esta de tutoriales tú puedes ir viendo aquí dándole un preview para que te deje ver cómo está hecha la plantilla en qué consiste aquí se está cargando pues te pones un video aquí le agarras tu tu correo electrónico y listo ya le das empezar la prueba gratuita ya puedes ver el el video y tú ya agarraste aquí el correo electrónico y aquí puedes ir viendo así todas las las plantillas que ellos que ellos tienen conforme tú lo que quieras ir agarrando estas son muy usadas para poder hacer campañas de marketing efectivas para que en realidad funcionen tus campañas que tú estás haciendo y por lo general todas las empresas que se dedican a hacer túneles de ventas te los venden y son las membresías son muy caras esta es una de las pocas páginas donde tú puedes hacer túneles de venta completamente gratis vamos a agarrar esta vamos a seleccionarla ya nos cargó la página de aterrizaje yo estoy utilizando esta pero tú puedes utilizar la que tú quieras es muy sencillo de trabajar con ellas lo único que necesitas hacer es ponerle la reseña que tú le quieras poner aquí es como si utilizabas una hoja de Word normal esta es una página la estamos agarrando como si estuviéramos agarrando una página para hacer un curso para hacer un tutorial pero si tú estás haciendo enlaces de afiliados y quieres promover algún artículo de un de Clickbank o de cualquier otra página que tenga links de YouTube puedes insertar aquí el link vamos a agarrar una de JVSU vamos a buscar aquí dentro de los que yo tengo aquí en en JVSU a ver si hay alguno que tenga un un link de YouTube y lo lo jalamos de ahí para ejemplificarte como lo podemos hacer vamos a ver aquí la página de ventas nada más para buscar esas URLs de los links de los videos rápidamente este tiene aquí un video de YouTube entonces vamos a utilizar esta página aquí entonces vamos a seguir con nuestro tutorial tú lo puedes poner aquí si quisieras vender un curso vender un producto lo que tú quieras hacer tú lo puedes modificar como tú quieras el video gratuito de cómo vamos a cambiarle entonces vamos a hacerlo conforme a este producto que estamos viendo aquí ve cómo puedes crear videos animados rápidamente rápidamente y vamos a ponerle aquí esta plataforma te ahorra mucho trabajo tú la puedes ir modificando como tú la quieras ir modificando la puedes ir escribiendo aquí le puedes cambiar los colores le puedes poner negritas puedes cambiar el color del texto al color que tú que tú le quieras poner la puedes mover fácilmente de posición cambiarla hacia donde tú la quieras poner te digo que esto es arrastrar y soltar y aquí vamos a poner esa url que agarramos de ese video aquí puedes poner cambiar la imagen editar la imagen que tú quieras vamos a dejar esta imagen pero si yo tuviera una imagen en el ordenador nada más le doy a editar la imagen y puedo subir la imagen que yo que yo quiera vamos a agarrar esta url de este video vamos a ponerle aquí copiar la url del video nos vamos aquí y aquí es donde vamos a poner esa url tú puedes tener un video tuyo propio que hayas subido lo puedes poner aquí o puedes agarrar un video de youtube o de vimeo de donde tú quieras agarrarlos ya tenemos aquí ese video aquí empieza tu prueba gratuita vamos a cambiarle aquí lo que nos dice este texto listo puedes cambiar el color de los botones este aquí vienen todos los settings puedes cambiar la anchura puedes cambiar este el color de los de los botones el texto tú puedes ir modificando todo como tú como tú lo quieras ir haciendo aquí igual puedes ir cambiando los textos subiendo dibujos modificándolas si esto no lo quieres lo puedes lo puedes tú eliminar puedes insertar alguna otra cosa así puedes ir creando tú tu landing page como tú la quieras tú tener una vez que ya la tienes lista le das guardar y publicar vamos a ponerle guardar y publicar vamos a ver la página aquí ya tenemos la página ya la podemos ver bueno lo que le quitamos no le modificamos mucho tú la puedes ir modificando como tú quieras la puedes ir intercambiando puedes mover las imágenes puedes cambiar los textos puedes añadirle todo lo que tú le quieras ir añadiendo y si vamos aquí y le damos pulsar al video vamos a entrar al video que acabamos de agarrar la url puedes ver aquí ya nos está abriendo la página del link que pusimos en youtube aquí nos está cargando ya el video puedes hacer muchísimas cosas cosas con ellos vamos a regresarnos aquí vamos a ponerle vamos a añadirle más te vas a ir aquí a donde vienen los bloques tú puedes añadir aquí lo que tú quieras puedes añadir texto puedes añadir imágenes puedes añadir un carrusel de imágenes video añadirle contenido que te lo ponga en dos o tres columnas si quisiéramos poner aquí uno de testimoniales vendemos un producto y queremos poner aquí testimoniales ya ves como lo ponen aquí todos los testimoniales que tú ves en estos programas me encantó el programa le puedes cambiar el nombre bueno le deseo especialista tú le puedes cambiar aquí lo que quieras el número de las estrellas vamos a guardarlo si quieres añadir otro testimonial vamos a ponerle aquí otro más vamos a puedes poner la imagen puedes buscar una imagen en tu navegador y ponérsela aquí vamos a buscar una le voy a poner una mía vamos a subir una aquí ya que le añadí mi imagen puedo cambiar aquí todo puedo cambiar el número de estrellas que yo quiero poner aquí le puedo cambiar todo todo el texto lo guardamos y así es como tú lo vas lo vas armando si quisiéramos meterle un un video que no nos lo abre en nuestra página sino que nos lo abre aquí mismo le podemos añadir un video vamos a ponerle aquí otro video vamos a añadirle aquí un video que nos abra aquí mismo vamos a buscar aquí este que está aquí vamos a copiar igual la url vamos a ponerle aquí editar youtube y aquí ponemos el link que queremos vamos a darle entrar lo guardamos y aquí en un par de segundos nos va a aparecer aquí ya tenemos el video que fue el que el que jalamos de aquí entonces así puedes ir tú armando tu landing page puedes irle poniendo lo que tú quieras testimoniales si quieres añadir tres columnas poner aquí separadores vamos a poner aquí un separador para que no esté esto tan tan junto ahí íconos sociales vamos a añadir aquí un par de íconos sociales entonces puedes poner los links hacia tu sitio si quieres poner otro formulario de contacto aparte de que te deje aquí el del correo electrónico le podemos poner aquí otro una forma de contacto o una forma para que se se firme con nosotros esta es una forma para suscribirse y esta es una forma de contacto le podemos poner a ti ya viene con su recaptcha entonces así es como tú lo puedes ir armando le puedes poner tablas le puedes poner este encuest feedback igual lo puedes ir tú modificando como tú quieras ya la tenemos vamos a guardar aquí los los cambios si quisiéramos añadirle algún evento le podemos poner aquí algún evento algo que vayas a tener tú algo especial un evento un webinar un seminario lo que tú quieras poner le podemos poner aquí una tabla de un conteo que venga hacia abajo lo puedes ir armando como tú quieras le puedes poner un mapa esto es la forma en que tú puedes ir haciendo tu página rápidamente adaptándola a tus necesidades como tú quieras vamos a ponerle que nos la guarde y vamos a ver un previo de cómo se ve esta página ya terminada aquí ya la tenemos vamos a ver un preview aquí está vamos a darle preview para que nos la deje ver aquí tenemos ya la página como se vería en nuestra web o como se vería en un teléfono móvil esto ya se adapta perfectamente al teléfono móvil vamos a ponerlo aquí en el desktop en nuestra pantalla de nuestra computadora ya puedes ver aquí la página las testimoniales que nosotros le pusimos el video que le insertamos aquí de todas maneras si le damos al link este nos va a abrir la otra página puedes cambiar aquí incluido todo esto aquí el contacto otro formulario de contacto tú le puedes ir poniendo lo que tú quieras nos interesa tu opinión tenemos aquí algún evento en particular un countdown o sea uno que vaya hacia abajo cuántos días faltan para que este evento suceda le puedes poner tus líneas sociales en fin tú lo puedes ir armando como tú quieras esta es una excelente plataforma MailerWrite para hacer landing page y lo que nos va a hacer es que va a mejorar nuestras conversiones no es lo mismo que como te decía en un principio que vayas tirando tus links de afiliado por ahí a que tengas una landing page donde el cliente te tiene que dejar donde el usuario te va a dejar su correo electrónico para que le pueda hacer un seguimiento para que le pueda hacer una campaña de marketing para que le pueda hacer una campaña de email marketing dale un seguimiento dale una asesoría y que eso vaya terminando en ventas que no sea publicidad invertiste para hacer una campaña de publicidad y tus esfuerzos se fueron a la a la basura aquí te tiene que poner su correo electrónico este tú ya lo vas a conservar en tu base de datos y con eso ya puedes empezar a trabajar espero te haya gustado este video suscríbete al canal y nos vemos en el próximo saludos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.